La idea es presentar hoy el proyecto de abastecimiento de agua potable desde Alange. Me gusta hacer un poco de historia siempre para enmarcar el contexto de por qué se hace esto. Cuando yo vuelvo a la Alcaldía en el año 2019, en ese chequeo de cómo estamos, de cómo iban las cosas en cada una de las áreas que tenemos responsabilidad en el ayuntamiento, pues, una parte, con el concejal, nos reunimos con técnicos que nos acompañan, tanto técnicos municipales que llevan el seguimiento del contrato, como con la empresa Socamés, la concesionaria del servicio de agua. Y la situación en la que nos encontramos con el abastecimiento en el 2019, pues, era igual que cuando yo dejé el ayuntamiento en el 2011. Entonces, bueno, yo no diría igual, diría peor, peor por las circunstancias que luego diré, en el sentido igual de que tomábamos el abastecimiento, donde lo tomábamos y no había, digamos, porque todos sabemos que cualquier obra y más de este tipo tarda un tiempo en gestarse y en llevarse a cabo, pero no había ningún avance ni nada respecto a mejorar la situación. O sea, hace 50 años que estábamos tomando el agua desde allí, que en aquel momento, bueno, yo eso no lo vi, evidentemente, pero, bueno, pues, se hizo porque realmente hubo una sequía grande, la presa donde nos abastecíamos, de feria de Jaime Ozores y de la Lugera de Feria, pues, no había y, además, ya había otros pueblos, como Azuchal, Santa Marta, que tomaban el agua desde allí. Y se hizo esta solución de emergencia. Pues, digamos, esos 50 años han pasado y es verdad que cuando yo digo en el 2011 nos fuimos, teníamos la previsión en aquel momento de que el abastecimiento al Mendelejo se hiciera desde la presa de Villalba, que es lo que contemplaba, digamos, el Ministerio, la Confederación del Guadiana, como la alternativa a esta solución que teníamos. El Plan Hidrológico Nacional, que se aprobó en 2001, y creo recordar que, vamos, estoy seguro en ese tema, porque lo comentamos, que, además, la Comunidad Autónoma de Extremadura se posicionó a favor del mismo, porque para Extremadura, en su conjunto, era una buena opción, aunque es verdad que el PSOE, digamos, a nivel nacional, no estaba de acuerdo con el Plan Hidrológico de Extremadura. Entonces, el presidente Rodríguez Ibarra lo aprobó y, desde luego, por el Mendelejo, fue muy bueno, porque, bueno, pues todo el tema de la depuración y del abastecimiento con los depósitos nuevos, con el anillo de circunvalación del agua entre los dos grupos de depósitos, pues se llevó a cabo y se hizo la presa de Villalba. Faltaba el último elemento, que era traer el agua potable de Villalba a esos pueblos que, entre ellos, al Mendelejo. Y esto, digamos, se proyectó en 2006-2007 y, digamos, no se había avanzado en ese tema. Bueno, ¿por qué digo que estaba peor la situación? Porque esa toma de Luadiana, que ya de por sí es una cosa un poco anómala, es decir, grandes municipios no toman el agua desde un río, lo toman siempre desde agua embalsada, ¿no? Pero, en el caso del Mendelejo, pues pasaba esto. Y, hombre, yo decía la curiosidad de que nosotros tomamos el agua de Mérida, a 27 kilómetros, y Mérida lo toma del pantano de Alange. El río pasa al lado y, pues, lógicamente, es lo que correspondía hacer aquí, ¿no? ¿Por qué, digamos, se había empeorado la situación? Pues porque, fundamentalmente, porque a problemas que ya tiene el agua corriente, si vosotros sabéis muchas veces que cuando hay, por ejemplo, tormentas, vemos el agua más turbia y eso no hay manera de salvarlo, es absolutamente potable y sin ningún problema para el consumo, pero, evidentemente, no es agradable, por así decirlo, en la visión, ¿no? Pues eso pasa por ser agua corriente, agua que corre y que se embarra, ¿no? Pero, fundamentalmente, los problemas que nos encontramos en Mérida en estos años es que primero está el tema del camalote, cuyos residuos orgánicos, cuando se descompone, empeoran la calidad del agua, y también, últimamente, los productos de arrastre desde las vegas del Guadiana de los productos fitosanitarios que se emplean en el tratamiento de estos regadíos. Esto que conllevaba, digamos, ambos elementos, pues que en determinados momentos la calidad del agua era muy baja, es muy baja. Esto que conlleva, pues que tenemos que hacer mucho, un esfuerzo enorme, la empresa concesionaria, para seguir manteniendo los niveles óptimos y los niveles adecuados de potabilidad del agua. Implica más tratamiento, más esfuerzo y, por supuesto, más preocupación. Yo puedo asegurar que, a pesar, y esto siempre pasa a veces de comentarios que hay, de sabor, de olor, bueno, evidentemente, mientras más tratamiento, más sabor puede tener un agua, pero siempre ha sido absolutamente potable. Lo que pasa es que con gran esfuerzo, tanto económico como de preocupación. Es verdad, y yo siempre lo pensé, yo siempre digo que a mí no me gusta hablar en tiempos pasados de las cosas, pero creo que aquí se dejó pasar una oportunidad, ya que el tema de Villalba no iba para adelante, pues aprovechar, por ejemplo, cuando se hizo el abastecimiento a Torre Mejía, haber aprovechado para haber hecho la conducción desde Alange para Torre Mejía, Almendralejo, de Torre Mejía se está acabando ahora, si no me equivoco, y, bueno, no digo, hubiera sido distinto, porque evidentemente no es una población pequeña, sino ella, pero haber aprovechado ese viaje, y no se hizo, y no se hizo. Bueno, pues yo, entonces, retomo, y perdonad que me haya extendido, pero creo que es bueno contextualizar las cosas. En el año 19, como vemos que tenemos este problema, pues me pongo en contacto con la Confederación, con el presidente de la Confederación, Hidrográfica del Guadiana, para ver qué podíamos hacer. Bueno, evidentemente, él me dijo que lo que estaba previsto era lo de Villalba, pero que eso se iba a tardar mucho tiempo. Se hicieron estudios, se hizo un informe, que lo tengo aquí, en octubre del 2020, en octubre del 2020, donde se plantea que el abastecimiento de Villalba, primero contemplaba en un anteproyecto que había, eso, Azuchal, Santa Marta, pero también sitios como Torremejía o Arroyo San Serván, que ya tienen una solución alternativa, y además ese presupuesto estaba desactualizado totalmente, había que actualizarlo, tanto a nivel técnico como a nivel presupuestario, y que iban a iniciar un procedimiento para hacerlo. Pero ya me advirtieron, y yo así lo he dicho públicamente, que eso va a tardar años, años. Claro, nosotros, Almendralejo, no puede esperar muchos años, porque ya se corre el riesgo de que una vez, alguna vez, pues esos tratamientos que hagamos por mucho esfuerzo sean ineficaces, y nos quedamos sin poder abastecer a la población. Bueno, digo ya, por temas de sequía, por temas con el cambio climático que se está dando. Es verdad que la propia confederación, en este estudio que nos entregaron, decían, como esta solución no es, hablando con realismo, a corto plazo ejecutable, hay que buscar alternativas desde la presa de Alange, con distintas posibilidades desde allí. Ese tema, una vez nos lo dejan, es decir, sí, nosotros lo vamos a hacer, pero no sabemos cuándo. Pues me llevó, en aquel momento, ya en el año 21, a hablar con la Junta de Extremadura, con nuestra consejera y con Álvaro, el director general, para decir, oye, tenéis que ayudarnos, tenemos que hacer esto desde la presa de Alange. Y yo lo dije en aquel momento, y lo reitero ahora, la respuesta de la consejería, de la consejera, pues la verdad es que fue fantástica, en el sentido, comprendemos el problema, esto no puede ser, tenemos que ir para adelante, y vamos a ayudaros. Lo anunciamos en ese momento. Un proyecto de este tipo, que luego se puede explicar brevemente, y si queréis alguna aclaración, los técnicos que están aquí lo pueden hacer. Una vez que lo vemos no es complicado, pero esto requiere mucho estudio de las distintas alternativas, de distintas posibilidades, porque esto no puede fallar, evidentemente. Y, bueno, pues se hizo primero un estudio previo por parte de la consejería, se redactó el proyecto, que lleva su tiempo, y como yo ya había anunciado hace un par de meses, se ha acabado, ha habido que supervisarlo, y es lo que hoy presentamos ya con un proyecto aprobado. Dentro de las alternativas, si tengo que decirlo, y ahora la consejera puede explicar un poco en qué consiste, traer la Guadalange desde un punto, y al final conectar en otro punto con la conducción que viene al Mendelejo. Desde el Guadiana, que evidentemente está el Guadiana, el Pantano de Alange está en paralelo, y luego cogemos la conducción que viene ya al Mendelejo. Al final, hay un asunto que es eso, que de las alternativas que recuerdo, que entonces se planteaban por la Confederación, esta, digamos, es la más costosa. La más costosa. Había soluciones menos costosas, pero que evidentemente tenían sus limitaciones y sus fallos. Esta es una solución muy buena. Nosotros, lo que sí tengo claro, y debe tener claro la Corporación, este yo, este alguien que me sustituya, es que, de todas maneras, esta solución nos da una tranquilidad para años, pero no debemos renunciar a que se ejecute en su momento la traída de abastecimiento de la presa de Villalba, por tener dos alternativas, y además, bueno, también hay que entender que la presa de Villalba, por su situación orográfica, incluso sería más favorable para Almendralejo que esta. En cualquier caso, como resumen, y yo para acabar, ¿qué tenemos con este tema? Bueno, pues primero, vuelvo a decir, asegurado un abastecimiento de agua sin depender, porque sabéis que, aunque haya problemas, al final, lo primero que caen son los riegos, pero el abastecimiento humano está garantizado y la presa de Lange, por muy baja que esté, tenemos de sobra, por supuesto, tener asegurado un abastecimiento, que sea elegido la alternativa mejor, que ya digo, tiene mayor coste, pero es mejor para Almendralejo, porque otras soluciones podrían ser provisionales, que al final son 3.300.000 euros, y que ganamos en dos cuestiones, ganamos en mejor calidad del agua, todos estos problemas que yo estoy hablando del Guadiana en un agua embalsada no se dan, no se van a dar en absoluto, ganamos en calidad del agua y ganamos en eficiencia energética, porque ahora desde el Guadiana hay que hacer dos bombeos con el consiguiente gasto eléctrico, bueno, no hablamos cómo está el suministro eléctrico, y en cambio de estar Lange solo hay que hacer un bombeo, el bombeo primero, lo demás ya viene luego por gravedad, ¿no? Por lo tanto, creo que es un momento muy importante este para Almendalejo, momento más histórico será cuando la obra terminada, pero sin todos los pasos que se han dado hasta este momento con estudios, con redacción de proyectos y con lo que ahora toca antes de licitar la obra, sería imposible y creo que estos temas al final nosotros nos fijamos mucho en se asfaltan las calles o se pintan o se hace un parque porque eso lo ve mucho la gente, lo toca, lo palpa, lo vive, pero este problema para Almendalejo es mucho más importante que tener unas calles más o menos asfaltadas. Este problema es clave porque, vuelvo a decir, puede llegar un momento en que si hubiera alguna historia tuviéramos que dejar de abastecer a la población y esto no es una pedanía de 500 habitantes, sería un problema muy grave y hombre, yo creo que antes de todo ya digo y aunque nosotros ahora estemos dando y ofreciendo un agua absolutamente potable mientras mejor calidad y mejor seguridad tengamos el abastecimiento por esos problemas que pueda haber de sequía pues mejor para todos. Así que, como digo, gracias consejera, lo reitero y desde luego para Almendalejo esto es una gran, gran noticia. Efectivamente, hoy presentamos el proyecto de abastecimiento Almendalejo que hemos preparado para ofrecer una respuesta adecuada y suficiente precisamente para garantizar que esta ciudad disponga de una fuente de suministro de mayor capacidad y de mayor calidad. Con esta mejora de las infraestructuras de abastecimiento esto es algo muy importante. Estamos contribuyendo al desarrollo local de Almendalejo y a la mejora del bienestar de sus habitantes porque Almendalejo por su importancia demográfica y su relevancia económica también merece disponer de unas infraestructuras que aseguren un abastecimiento conforme a sus necesidades. en ello hemos venido trabajando conjuntamente y de manera muy productiva con el ayuntamiento y por supuesto con el alcalde a la cabeza felicidades alcalde por tu impulso y por tu empuje continuo. Y como bien ha explicado el alcalde pues ya sabéis que Almendalejo se abastece actualmente del agua procedente del río Guadiana en una toma directa situada aguas arriba de la desembocadura del río Matachel a través de varias conducciones que fueron instaladas por allá por el año 1976 y que presentan pues frecuentes averías por su mal estado. La toma directa del Guadiana tiene el inconveniente además que en determinadas épocas de estiaje la aportación del río pues llega a ser insuficiente poniendo en serio riesgo el abastecimiento de la ciudad. Para abastecer para atender esta problemática el proyecto de nuevo abastecimiento de Almendalejo consiste como ha dicho el alcalde en la dotación de un suministro alternativo desde el embalse de Alange En resumidas cuentas ¿qué vamos a hacer? Pues lo que vamos a hacer es construir una nueva estación de bombeo a pie de presa de Alange y una conducción de 4,8 kilómetros de fundición dúctil que llevaría el agua impulsada hasta conectar con la conducción existente por gravedad entre el depósito de rotura de carga del cerro holgado y la etap de Almendalejo en una arqueta de conexión las obras las obras saldrán a licitación este año y se ejecutarán en aproximadamente 18 meses estimamos que bastante menos pero bueno ese es el plazo que está previsto con una inversión de 3,4 millones de euros el proyecto que hoy presentamos se configura como una solución lo ha comentado el alcalde como una solución transitoria hasta la ejecución de la actuación declarada de interés general del Estado que permitiría el suministro definitivo desde la nueva presa de Villalba de los Barros por lo tanto este proyecto forma parte de una decidida y firme política inversora que para la Junta de Extremadura es prioritaria y que estamos llevando a cabo en numerosas localidades extremeñas con el fin de garantizarles el abastecimiento público de agua de agua además de calidad mediante unas infraestructuras apropiadas y adecuadas en Almendalejo invertiremos para asegurar un abastecimiento eficiente y sostenible de agua potable para los almendralejenses este año desde la consejería para la transición ecológica y sostenibilidad vamos a invertir casi 70 millones de euros en obras que son una palanca de desarrollo esta obra como otras que estamos desarrollando por toda la región contribuirá a la dinamización económica a la generación de empleo y al aprovechamiento sostenible del agua que tenemos disponible dada la situación de escasez que estamos percibiendo y viviendo actualmente desde la Junta de Extremadura estamos atendiendo de forma preferente la demanda de los ayuntamientos de las empresas y de los ciudadanos y de las ciudadanas extremeñas porque el acceso al agua es un derecho humano tengo que agradecer la colaboración de las administraciones como el ayuntamiento de Almendralejo que nos ha permitido avanzar en los objetivos que teníamos en esta legislatura y que se centraban en aumentar la dotación de infraestructuras de calidad e innovadoras que suponen desde luego un indudable factor de progreso y de bienestar en nuestra región así que de nuevo muchas gracias alcalde felicidades por tu empuje por tu seguimiento a todo el proceso de redacción del proyecto y esperamos que esta obra sea una realidad y que el inicio de las mismas den comienzo al próximo año lo antes posible el hecho de que de que podamos tener este apetecimiento más asegurado no implica en absoluto que el disponer de agua nos lleve a derrochar el agua yo creo que eso es algo que debemos siempre tener en cuenta en cualquier administración cualquier familia a veces se habla de problemas globales y los problemas globales hay que solucionarlos también individualmente en cada casa pero al hilo de todo esto si os quiero comentar y será objeto de una presentación amplia y detallada que ahora no tiene mucho sentido que a través de la empresa Socamex dentro de los fondos de recuperación del del PTTR se ha solicitado dentro de un PERTE que hay sobre el ciclo del agua una importante ayuda con inversiones que llegan a los 6 millones de euros para todo el ciclo del agua tanto el abastecimiento como la depuración la distribución a los hogares que conlleva bueno como digo un montón de actuaciones es verdad que estamos hablando de una solicitud no digo de una concesión que quede claro no lo han concedido todavía pero se hace mucho hincapié por supuesto en la digitalización del abastecimiento por ejemplo por las líneas que llevan los PTTR pero también en el ahorro en el ahorro de agua en la captación de consumos de recursos por ejemplo subterráneos que ahora se desperdician en planes para minimizar ya digo las pérdidas y las fugas yo creo que eso es muy muy importante es muy importante para todo ojalá ese proyecto sea aprobado porque sería bueno una culminación ya en la parte digamos interna de Almendralejo lo que tendría de Almendralejo Gracias por ver el video.